Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capitulito de Agrarian Skies Y les cuento que ya he derretido todo ahí en la smelterie, ya está todo derretido, lo tenemos por aquí ordenadito en los cofres Y estaba mirando que tenemos muy poca reston para trabajar Vamos a necesitar reston durante este episodio, eh Sí, 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 les comento que sí Vamos a necesitar también lo que viene siendo que no tengo más clay y necesito más ¿Para qué? se preguntarán, pues porque mientras yo estaba trabajando ahí, claro, la smelterie necesita lava Y, hey, oigan, ustedes, los que están ahí del otro lado, hagan un poco de silencio que estoy acá hablando Un momentito, eh, silencio Pues yo venía por aquí, sacaba la lava, me llevaba la lava Venía por aquí, sacaba la lava, me llevaba la lava Y esto es, cállense, esto es agotador Entonces dije, vamos a hacer algo mucho más práctico No sé para qué me he metido en la casa Y vamos a hacer una zonita donde tengamos un poquito, no digo mucho, un poquito automatizado todo el proceso Vamos a sacar aquí, en gravilla como si no hubiera un tomatron Vamos a sacar arena primero y de la arena hacemos dust Vamos a ver, dame dust Creo que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado un poquito No se preocupen, ahora saco un poquito menos Ahí, y uno más Vale, 23, pues 23 no quiero Quiero 8 o 9, ¿no? Una cosa así Yo creo que con esto está más que bien A ver Necesitamos, eh, la lava corre 3 bloques hacia cada lado Vale, 3 bloques hacia cada lado son 6 por lado, más el del centro son 7 Eh, tengo 1, así que necesito 6, 6 crucibles Cada crucible me lleva 7, 6 por 7 son 42 Eh, dust, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eh, yo no sé cuánto sacaremos de aquí Vamos a ver, vamos a poner, uy, he sacado 10 10 me darían 40, yo no quiero 40 Yo quiero un poquito más, ¿no? A ver, se puede decir de 42 Eso es lo que yo quiero 42 Eh, si las cuentas no me fallan, no, no me fallan Tenemos, ¿cuánto tenemos? 32 Vamos a ponerlo aquí a la vista 32, 40 Y, pues, uno más, uno más, uno más, ¿qué tengo que hacer? Vamos por aquí Uno más, dámelo, que me lo llevo 44, ahora, ya está Vamos a sacar de aquí polvo de huesos, ¿para qué? Para hacer la porcelana Necesitamos mezclar polvo de huesos con 42 de estos Y hacemos así Esto fuera Ahora sí Sacamos 6 de estos crucibles Vamos a agarrar un poquito de carbón No tengo más charcoal, por cierto Vamos a sacar esto que estaba cocinándose aquí Ponemos esto por aquí Voy a agarrar de aquí lo que viene siendo de esto Para cuando eso termine de cocinarse Lo dejo haciendo charcoal Y mientras que me voy Voy a agarrar una cubeta Que tengo por aquí una de hierro que me he hecho Porque ya saben ustedes que La cubeta esta de clay Pues en cuanto la cargas una vez Ya desaparece Entonces dije no Prefiero gastarme y hacer una de hierro Y ya está El pico Necesito el pico Y estoy un poco dispersa Vamos a agarrar el pico El pikachu Me voy a llevar la lava Con el pikachu Le voy a dar a esto Ya tenemos uno que me llevo ¿Dónde lo pondremos? ¿Dónde lo pondremos? Por aquí Lo ponemos por aquí A ver Ocupa tres Fuera Un, dos, tres Que es lo que corre Más este B Más ese Lo hacemos así Uno que corre Dos que corre Tres que corren Y el bordecico Ahí Fuera Esto ya está Ponemos la lava Por aquí En el medio Y este Lo dejamos ya Puestito aquí Y esta piedrita Fuera Esto ya está ¿Se ha caído de dentro? No Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues los demás Y poner aquí Porque no voy a andar poniendo tierra No, no, no Nos vamos a mecanizar un poquito Claro Lo que voy a hacer es sacar esto de aquí Y poner esto que lo quería poner ahí Esto lo voy a llevar ahora mismo para allá Esto lo dejo por aquí Necesitamos una range Una range Una range Que se hace con hierro Uno, dos, tres Y Tim Si mal no recuerdo Si no me falla la memoria A ver Esto era así Sí Yo creo que era así Agarré uno más de hierro No pasa nada Sí Acá tenemos El crescent hammer Que es el que nos sirve para sacar Nuestra maquinola de aquí atrás La vamos a llevar para allá Porque no me apetece hacer otra No tengo los materiales suficientes Hacemos shift Botón derecho Y me lo llevo Me lo llevo ¿Qué más necesito? Necesito unas tuberías Las tuberías no me acuerdo cómo se hacían Aquí ven que dice pulverizador Porque es lo que vamos a hacer hoy Este es el destino final del episodio de hoy El pulverizer Que es este que está aquí Y que se hace con todo esto Este es el destino final Pero de momento Vamos a buscar Arroba Thermal Tuberías Por aquí Item duct Item duct Tin Lea tin Vale Vamos a buscar tin No Paula No desvuelta el cofre Tin 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 Y lea Ahí Hacemos unas cuantas tuberías Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto es lo que vamos a necesitar ahora Vamos a necesitar también Tuberías Pero de De otro material Creo que se hacían con esto y con esto Eran las de Fluidos Las de fluidos ¿Dónde están las de fluidos? Fluidos Fluidos Esta Copper y Lead Perfecto Me acordé Me acordé Copper y Lead Un 2 Un 2 Esto lo dejamos por aquí Esto por aquí Muy bien Me lo llevo Esto lo ponemos por aquí Y esto por aquí Y vamos a necesitar Palancas Palancas Maderita Me llevo maderita Hacemos palitos Y vamos a necesitar 7 7 palancas Esto lo dejo por aquí Esto roca Por aquí 7 palanquitas Que las dejamos ahí Y que más Que más Que más Pues de momento todo esto De momento De momento me llevo Todo esto Vamos por partes Vamos por partes Diría el Jekyll Destripator Vamos a poner Primero Esto aquí Apretamos Shift 1 2 y 3 Y vamos para este otro lado Y apretamos Shift Y 1 2 y 3 Esto ya está Ponemos Un poquito de luz Por aquí Ahora voy a tapar Este agujero Con maderita Para terminar De cerrar Todo eso ahí Que está un poquito Danger ¿No? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner A ver Dónde está Mi tierra bonita Mi roca bonita Perdón Roca bonita Por aquí La ponemos Esto lo podemos poner aquí Sí Sí Lo podemos poner ahí arriba ¿Por qué no? Ponemos la maquinola Aquí Y ponemos Las tuberías De ítems Primero Apretamos Shift Para el primero Luego no hace falta Y recorremos todo esto Que es lo que nos va a soltar La roca Aquí Esto ¿Qué pasa? Cerno ¿Qué pasa? Esto ya no lo vamos a necesitar Más por el momento Aquí Tenemos Esto es de salida ¿Vale? Ahí Necesitamos azul Para que no sean los dos Iguales Este por aquí sale Y Por aquí expulsa Y por aquí suelta ¿Qué más necesitamos hacer? Aquí dentro Pues La reston Ahí Disable Ignore La señal Cerramos aquí Abrimos aquí Y le damos Para que salga Por aquí En rojo Fuera 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 Necesitaremos Un cubete de lava Como siempre Para que funcione Y uno De agüita Que sacaremos De momento Pues de aquí Así no me voy Hasta allá Esto Ya está Y ahora 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 Voy a poner Esto por aquí ¿Para qué? Para poner luego Algo Esto 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 lo vamos a poner Ahora Esta por aquí Esta por aquí Esta por aquí Por aquí entra la roca Por aquí sale la lava Claro Esto de momento No lo vamos a usar más Esto lo pongo aquí Y ahora ponemos Las lever Una lever por aquí Otra por aquí Estoy mirando para el mismo lado Así no me confundo luego Que yo me conozco Y esto lo ponemos Así Enciendo 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 Y Rojo 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 Y rojo Ahí está A ver No Con la llave No Con la mano Ahora sí Apagado Y encendido Esto está perfecto Me voy a la camita Y ahora seguimos trabajando Qué bonito que es trabajar así Qué silencio Yo es que grabo de madrugada Porque es mejor Porque intento grabar de mañana Y se me hace imposible a veces Si no hay un perro ladrando Hay un niño gritando Venga Vamos a A continuar ¿Qué nos falta hacer? Pues nos falta hacer Ahora les cuento Ahora les cuento Qué es lo que nos falta hacer Nos falta hacer Esto El Magmatic Magmatic Dynamo Que necesitamos Uy Necesitamos mucha redstone Silver Vale Dos de redstone Y uno de silver Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Y ya lo tenemos a mano Vamos a necesitar también De esto para más adelante Lo voy a tener encima Dos de redstone Me voy a quedar cortísima Con la redstone Lo veo venir Esto por aquí Qué más Inbar Y uno de redstone Vale Inbar y uno de redstone Para hacer Inbar Necesitamos Sin mal no recuerdo Ferrus Más Iron Ahora les muestro Vamos a ver Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Aquí Ven Dos de hierro Y uno de Ferrus Nos da El Inbar Pues nada Me voy a ir A mi smeltery Y me voy a llevar esto Vente conmigo Vente conmigo Mesa Gracias Muy amable Me llevo a la mesa Y de paso aprovecho Y me pongo a sacar Mientras esto se derrite Yo me pongo a sacar Un poquito más de Para ver si con suerte Sale redstone Vamos a poner así Dos de hierro Y uno De Ferrus Esto es ferrus ¿Verdad? Sí Vale Entonces vamos a hacer Un poquito más Y ya tenemos Triple cantidad Igual voy a hacer Más después Mientras esto se va haciendo Yo voy aquí Sacando Con Esto Con el dust Voy a ver si me sale Porque ya saben que Del dust sale Redstone A ver si hay suerte Y llenamos el inventario Con un poquito Ahí vino una La vi venir La vi pasar La he visto pasar A ver Tenemos Seis Bien Bien Vamos sumando Vamos sumando Poco a poco Yo me quedo aquí Espero que esto se derrita Voy sacando los lingotitos Y nos vemos enseguidita Hasta ahorita Esto ya está Ya hemos sacado Un poquito más de redstone Y hemos conseguido Todo el invar Esto aquí Que íbamos necesitando Vamos a ver ¿Qué es lo que habíamos hecho? Habíamos Lo que vamos a hacer Es ordenar Porque esto es un despiole Vamos a poner Esto por aquí Esto de momento por aquí Vamos guardando las cositas Porque si no No vamos a llegar A ningún lado Con el desorden Este Fuera 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 La redstone se queda Que la vamos a usar Y esto se va Ahora sí Con el inventario Un poquito más ordenado Tenemos 15 lingotes De imbar Bien Esto es lo que vamos a usar Ahora mismo Ahora sí Estábamos haciendo Esto El magnetic Habíamos hecho esto Tenemos que hacer Dos imbar gears Que las vamos a hacer Ahora mismo Se hacen Con Inbar Así Una Dos Tres Cuatro Necesitamos dos Así que ponemos dos de cada Y ponemos dos de hierro En el centro Y ya tenemos Dos imbar gears Y vamos a recordar La receta Ponemos esto por aquí Ponemos esto por aquí Esto por aquí Ponemos uno de reston Por aquí Y esto hacemos así Tiki 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 Y ya está Esto ya lo tenemos Y ahora vamos a usar Unas Ledstone energy conduct Estos Estas que están aquí Son las que vamos a usar ahora Para Mover nuestro líquido Porque necesitamos que Nos conduzca el líquido Esto es Lead Si no me equivoco Vale Y ahora necesitamos Uno de cristal Perfecto Ya con esto Y un bizcocho Me voy para allá Me voy para allá Uy se está haciendo de noche Se hace de noche Ay Momentín Ahí Uy ahora sí Perdón Ahora sí Se nos está haciendo de noche Vamos a poner esto Lo que viene siendo Por aquí Ahí Perfecto Vamos a venir por aquí Con nuestra Range O Se llama ¿Cómo es que se llama? Crescent hammered Eso Vamos a darle Un click Dos click Y lo desconectamos Pongo por aquí Una Miren Ya se está cargando Perfecto Pongo una Apretando el shift Y lo vamos a sacar Para este lado ¿Por qué no? Para este lado Una así Una así Hasta aquí Hasta aquí Y aquí podemos poner La pereza No Vamos a hacer el zumo Vamos a hacer el zumo Que para algo lo tenemos Vamos a hacer el zumito Ahí 56 de zumo Total zanahoria Tenemos bastante De momento No nos falta Y Vamos a llenar la vida Y vamos a seguir Tenemos que hacer el pulverizer Y si me da tiempo Hacemos alguna cosilla Más Hoy empezamos a automatizarnos Esto ya está Ya no comas más Paula No comas más Ahora sí Vamos a ver El pulverizer Es una de estas Acusa acumulator Esto lo vamos a necesitar También Cíclic Assembler Ignus Extruder Esto puede que necesitemos Más adelante Hacer alguno Glaciar Fluid Magma Crucible De estos Vamos a necesitar Hacer Induction Smelter ¿Dónde está el pulverizer? Aquí Un pistón Un machine frame Un reston Reception Vale Dos de reston Uy 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 Estoy un poco Cortina De lo que viene siendo Reston Vamos a hacer el pistón Uy No me va a alcanzar Para todo lo que quiero hacer No me va a alcanzar No, no, no Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Qué es lo que me falta? Madera Ponemos madera por ahí Ya tenemos el pistón Perfecto Y El machine frame Ay Qué suerte No lleva Qué suerte que tengo Que no lleva No lleva No lleva reston Digo Yo me entiendo Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto lo quitamos de ahí Que ahí no va Cristalete Uno Dos Tres Cuatro Orito por aquí Y ahora sí Y ahora sí Lo volvemos a marcar Pulverizador No tengo flint encima Que cachis la mar No tengo flint Pulverizador Recuerdamelo Ponemos 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 esto por aquí ¿Esto qué es? Esto tiene que ser copper ¿Verdad? Y copper no he agarrado Sí, lo tenía acá al lado Lo tenía acá al lado Copper por aquí Esto era La máquina en el centro Flint por los lados Y el pistón Arribita Esto ya está El pulverizador ya lo tenemos Y vamos a ver si funciona Ahora viene la parte En la que matan a la muchacha El pulverizador lo tenemos que poner Por aquí Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona Esto por aquí Esto por aquí Ponemos La maquinola ¿Cuál es el bloque? ¿Este? ¿Este es el bloque? Perfecto Ese es el bloque Bien En teoría Esto está funcionando Le está cargando la energía Bien Que le entre por arriba Que le entre por arriba Y Y tendríamos que hacer un cofre Pero espérense Que estoy mirando Por qué lado sacamos la arena La arena la podemos sacar Por este lado Vamos a buscar un cofre Una mesa de crafteo Necesito una mesa de crafteo Aquí Necesito una mesa de crafteo Al lado Cofres Cofres No tengo cofres hechos Cachis Vamos a llevarnos más madera Más madera Luego tendré que hacer Más madera Pues sí Más madera La mesa de crafteo Me la voy a dejar Ahí al ladito Esto no puede ser Esto no puede ser Mesa de crafteo La ponemos Pues aquí no molesta Así que la dejamos ahí En cuanto a cofres Podríamos hacernos un cofre De los chachis ¿Cómo se hacían los cofres guapos? A ver Chest 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 No, no era De estos de iron No, no, no me quiero hacer De estos que no tengo Tanto material Espérate Espérate No te pases un pelo Lo que podría ser Es Uno como este Que está aquí Porque voy a guardar Nada más que arena Es que como no me acuerdo El nombre de esta cosa Que está aquí Tengo que venir a verlo Esto ¿Cómo se llama? Better Barrel Better Barrel 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 Better Barrel Se hace con Logs Y con un slab Y un cofre Perfecto Vamos por aquí Hacemos un cofre No tengo ninguno hecho ¿No? Para no meter la pata No Un cofre Logs Dame logs Y dame Ahí Ya tenemos uno de estos Y aquí pondremos la arena De momento Luego haremos un mecanismo Para que se vincule todo Y la arena que sobre de aquí Vaya a parar a otro de estos Esto lo ponemos Ahí Muy bien Esto entra por aquí Tendríamos que hacer Que entre roca Por algún lado Pequeño detalle Vamos a ver que entre roca Por aquí Con uno de estos O lo que sobra de este Lo mandamos Para aquí Interesante 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 De momento voy a probar Si funciona Yo feliz de la vida A ver Entra por aquí La energía Sale La roca por aquí La arena Sale en el Ahí Perfecto Ya está funcionando A ver Me está dando gravillas Perfecto Ya está Esto ya está Y de vez en vez Me va a dar arena Esto es suerte A suerte y verdad De vez en vez Te da arena Pero la arena No me está saliendo Donde yo quiero Que me salga Porque no la veo Que salga Esto No sé por qué No me está dando arena Ah Me la está tirando aquí Miren Que función Más bonita Me la está tirando aquí La arena viene por aquí Podríamos hacer un hueco Por aquí Para que me tire la gravilla Por este otro lado Pero de momento Esto funciona perfectamente Y uno de los retos Era hacer A ver Uno de los retos Si mal lo recuerdo Ah Mira Este está completo Me voy a llevar la recompensa No me había ni enterado Claro Al hacer El fluiduct Este Hicimos este Casting call Casting call Este está completo También Ya lo hemos Retirado Y ahora este Acus accumulator Starting backup Vale Autónomos Esto es lo que tenemos que hacer Ahora Autónomos Esto nos interesa Estamos más o menos En tiempo Pero yo creo que me da Para hacer un autónomos Vamos a ver Autónomos Activator Es este que está Aquí Y este requiere Uy Se me va a llevar Los dos diamantes Que tengo Y no tengo más Invert Tengo Lo que no tengo Es Si esto Si tengo Podríamos hacerlo A ver Vamos a probar Me llevo los dos diamantes Que tengo Es lo que Es lo que toca Es lo que toca Perder los dos diamantes Vamos a ver De nuevo Autónomos ¿Qué me pide? Dos diamantes Un pistón No me va a alcanzar La redstone Tengo solo uno Lararararara Esto lo vamos a tener Que dejar para el próximo Entonces Porque no me alcanza No me alcanza No me alcanza No me alcanza Esto como va aquí Dándolo todo Perfecto Esto cuando llegue Un stack Supongo que parará Supongo yo No estoy muy segura Le podríamos poner Un cofre por aquí Para que suelte La gravilla La mande A otro de estos Aquí al lado Y que me la haga arena Pero de momento Esto está funcionando No me puedo quejar Tenemos 37 De gravilla Y 5 de arena Me ha soltado A ver si hay suerte Vamos a probar Con esto 5 de arena Vamos a ver Dame Dame arena Me llevo esto Por aquí La arena le doy Con el Si me llega A dar 2 de 1 1 o 2 de redstone Hacemos el otro Si 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 Vamos por aquí Vamos por aquí Rapidito Al tamiz Que me lo llevo para allá Me lo llevo para allá A ver Dame redstone Si me das redstone Sigo trabajando Si no Me quedo Así de simple Te lo digo Porque no me queda otra No me queda otra No me ha dado redstone Buuuu Pues nada Lo dejaremos para el próximo Voy a abrir la bolsita Vamos a dejar esto por aquí La redstone la voy a dejar por aquí Ya fuera de cámara Me voy a poner otra vez A sacar materiales Esto aquí no va Otra vez a sacar materiales Esto va por aquí Esto va todo por aquí Vamos a acomodar Silver por aquí Esto por aquí Esto por aquí Hierro por aquí Esto lo ponemos por aquí De manera aleatoria Y las tuberías por aquí Estoy haciendo hueco Más que nada No por otra cosa Vamos a poner Esto por aquí Vamos a abrirlo Ya en el próximo Voy a agarrar Toda esa gravilla La voy a convertir en arena La van a ver en cámara rápida Probablemente Tenemos Tenemos 54 No me ha dado más Porque claro No le he puesto más No tengo más Tengo que vincular esto Y esto que raro Que no ha entrado A escupir roca Por ahí Por todos lados Se quedó aquí lleno ¿No? Se me quedó aquí lleno Y no le he puesto ningún cofre Para que me la suelte por aquí Ahora se lo pongo Tú Trabaja Hazme aquí Lo tuyo Podríamos poner Que lo traiga para aquí También Pero de momento De momento Lo organizamos así Ya fuera de cámara Voy a ver si me lo organizo De otra manera Que ya saben Que los nervios De estar grabando Y no meter la pata Pero No estuvo nada mal No estuvo nada mal Ahí está haciendo Un poquito más de arena Está haciendo más gravilla Yo toda esta gravilla Ahora la voy a moler Y vamos a ver Que tiene este cofrecito Chon 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 Uy me cachi la marsala Que cosa más útil Una espada Una espada De madera Que tiene una durabilidad De 84 Y me cago en Y me cago en todo Vale Vamos a agarrar Vamos a Comer un poquito Vamos a comer un poquito En el próximo En el próximo No sé si lo van a tener Avanzado ya En un 2.0 Que puede ser O Lo seguimos haciendo Ustedes me comentan Si quieren que lo avance En un 2.0 O no Probablemente me dé la neura Y si lo avance un poquito Aunque sea La parte de Completar todas estas máquinas Voy a sacar Más materiales De esta gravilla Y más materiales De esta arena Y tal Aquí se está haciendo Más de esto Tendría que ponerle Un cofre Aunque sea Uno de estos Charcuteros Feos Horribles Horripilosos Lo ponemos Aquí arriba Por ejemplo Aquí Ahí Y que me lo suelte Para este lado Lo que sobra ¿No? Lo que sobra Que me lo tire Para este lado A ver Ábrete Sésamo Tírame Para este lado Para este lado ¿Me lo tiras por favor? Lo que sobra A ver En cuanto se llene De 64 Supongo que va a empezar A tirar ¿No? Vamos a ver Si lo he puesto bien No estoy muy segura No Vale Por ahí No es Por aquí Tampoco Yo quiero que me vaya Soltando la roca Al Al baulete Pero Algo estaría haciendo mal Ahora lo miro Ya Lo miro ahora Fuera de cámara Que es lo que Lo que estoy haciendo mal De momento Esto está trabajando Tenemos lava Por montones Energía Interminable Bueno Interminable Se está gastando Porque este está trabajando Básicamente Esto no se quiere llenar No sé por qué razón Esto En teoría Esto sale por allá Este sería este A ver A ver Ahora lo miro No pasa nada Ahora lo miro No me voy a volver loca Demasiado hecho por hoy Que yo no soy experta Ni mucho menos Solo lo intento Así que nos vamos a ver En el próximo Espero que les haya gustado El capitulito de hoy Y ya saben que un like Motiva muchísimo Para seguir adelante Chao Chao